Darren, ¿dónde estás? Escucha, si no haces esto por mí, está bien Y dime, ¿qué hay en el maletín? No es nada, no lo sé ¿No lo sabes? ¿Eres el chico? ¿Tú eres el chico? Soy la chica ¿Sabes quién es la chica del maletín verde que debo encontrar? No lo sé ¿No sabes lo que acabo de hacer? Le entregué el maletín a la mujer equivocada ¿No vas a ayudarme? Tampoco tendrás tus mil quinientos dólares ¿Qué tan difícil era? Caminas a la plataforma, intercaneas el maletín Ya cállate, hijo de ocho años Ya cállate Creo que tenemos un problema Tengo la dirección de adónde va ¿Cómo te llamas? ¿Tienes novio? Vivo con un Ricky Tuve un lagarto llamado Ricky Suena tal y como es Tenemos que conseguir ese maletín ¿Y qué hay de ti? Salía con una chica ¿Con ese hilito de pelo sobre tu labio? Que tiene de malo mi bigote Soy chef Mi situación de vida no es genial ¿Qué hay de ti? Usaré el dinero para irme de Pittsburgh Deberíamos dejar que lo solucionen Esto es su problema No tiene que ver con nosotros Cuando alguien está quebrado Tendrá el dinero suficiente para salir de una mala situación Entonces lo vale para mí ¿Qué te parece? ¿Qué cosa? Pues mi bigote No lo sé Quizás te veías mejor con él ¿Qué'dónde estáば a la 나는o BOG? ¿Qué? Quizás te veías mejor con él